La edificación, como todos, conoce como una joya arquitectónica para la ciudad. El edificio originalmente tenía un sistema estructural importante de columnas, de vigas, de muros de mampostería. Fundida en balastro, con piedra redonda de río, que era lo que se hacía en la época. Esto actualmente no cumple con el tema de normas de sismo-resistencia. Y adicionalmente detrás de esto estamos encontrando las cuatro varillas y los flejes que amarraban el castillo. Todas las que están en el color gris, que es el concreto, ya hicieron parte del forzamiento estructural que viene desde la cimentación. Lo que hicimos aquí fue un reforzamiento, agrandando la sección de la columna y mejorando el tema de los hierros y del esfuerzo sismo-resistencia. Cuando se hizo el estudio y las patologías del tema estructural, no cumplía con la norma sismo-resistencia. Entonces lo que estamos es actualizándolo con un sistema de encamizamiento de columnas, de instalación de vigas en estructura metálica y de otras columnas que están en el hall del primer piso con placas de carbono. Vamos a contar con espacios de biblioteca, pinacoteca, talleres de arte, talleres de pintura, talleres de teatro y adicionalmente el área de la parte administrativa para el funcionamiento del IPC. En la cubierta vamos a instalar unos panes fotovoltaicos que lo que van a hacer es la recolección de los rayos ultravioleta del sol y se van a generar una energía que eso le va a contribuir al consumo de la edificación. Otro de los temas importantes es la recuperación de todos los elementos arquitectónicos, dentro de los que están los pisos, las cornizas y para ello hemos venido trabajando con artesanos, con personas que fabrican baldosas para que nos den con los mismos tonos, los mismos tamaños de los que ya tenemos instalados para que cuando estemos en el tema de acabados no vaya a ser de gran impacto lo que estamos haciendo, sino que queden los espacios totalmente lisos y bien presentados como los teníamos desde un principio.